¿Sabes? Desde que me separé, me dediqué a la jardinería, cultivo, plantas, flores, cuestiones autosustentables, entre otras cosas. Bueno, no es como si realmente no lo hiciera desde antes, solamente que antes no tenía la libertad como ahora. Creo que estoy redondando mucho en esto, pero quiero contarte esto desde el principio. Claro, tu estancia conmigo va a ser corta, pero no quiero que sea aburrida. Comenzaré por el principio. Yo era una persona idealista y joven. Creía en el amor de las princesas y que llegaría un príncipe a quererme, llamarme y llevarme a su castillo y si es posible en su caballo, pero bueno, estamos en la ciudad. Así que un caballo no es lo más ideal. Tal vez su bicicleta. Ay, un pequeño chascabello. Procido. Ahí fue cuando lo conocí a él. Era un chico distinguido y sobresalía por todos los demás. En la escuela siempre tenía las mejores calificaciones y hablaba con tanta propiedad que justamente parecía un príncipe. Y yo, pues, era el patito feo del salón. Ya sé, es muy cursi lo que te estoy contando. Lo siento. Pero me gusta tomar este detalle en cuenta porque es real y es algo que creo que le pasa a muchas mujeres como yo. Como te decía, jamás pensé que él se fuera a fijar en mí. Aún lo pienso y me da cierta nostalgia y lo extraño. Perdón. Es una tontería. Perdón. El punto es que me junté con él. Nos casamos y pronto tuvimos una hija. Fue un año maravilloso ese. Luego tuve un hijo. No quiero decir sus nombres porque no quisiera que te los llevaras en tu memoria. ¿Qué tal si luego los buscas? No. Ellos no deben de saber nada de esto. Son intimidades entre su padre y yo. Y si te lo estoy contando a ti es porque creo que va a haber algo de confianza. Después comenzó a comportarse muy raro conmigo. Me dejó de querer. Me dejó de amar. Ya no me acariciaba. No llegaba a la casa. Me comenzó a llamar gorda. Vieja. Descuidada. Y así me fui marchitando. Para aliviar ese dolor o esa soledad que me provocaba el hecho de que ya no estuviera conmigo y ni siquiera me diera ya los buenos días. Comencé a tener pasatiempo. Comencé con la jardinería. Primero unas pequeñas rosas. Luego unas pequeñas violetas. Y llené mucho, mucho de mi casa con violetas. Eran divinas. Imagínate pequeñas macetitas con muchas flores de color morado y blanco. Me dan mucha paz y tranquilidad. Mis hijos crecieron. Y se volvieron universitarios. Y con ese tiempo también me fui dando cuenta. Que el hombre que yo amaba no solamente me tenía a mí. Tenía a otras y otras y otras todavía más jóvenes. No sabes cómo me rompió el corazón. Necesito un segundo. Perdón. Comencé a hacer jabones. Y algunos detalles. Tejer, bordar. Todo con tal de olvidar la desdicha familiar que tenía en este momento. Y cuando mis hijos se fueron de casa. Todo se vino peor. Comenzó a golpearme. Comenzó a maltratarme. ¿Ves esto? Ve mi brazo como lo tengo. Lleno de cicatrices, de quemaduras y cigarro. Todavía las veo y me duele. No me veas así. No sé si es asco, respeto o asombro. Yo sé que mi voz y mi cara no reflejan cómo me siento. Los años me han vuelto más dura y inexpresiva. Y lo intento, de verdad que lo intento. Pero tantos años de golpes, humillaciones y maltratos, hacen que incluso la mujer más cálida se vuelva un ogro. No creo que puedas entenderlo. En fin. Prosigo. Una tarde. Todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Llegó el violido. Ahogado. Por completo apestando el alcohol. El tan solo leerlo te provocaba náuseas. En algunas partes podía decir, solo bien enfiestado. Pero no. Venía más que eso. Y a él se le hizo fácil levantarme en el cuarto. Me agarró del cabello. Me tiró de la cama. Y así, arrastrando. Sin importarle nada, me llevó hasta el baño. Solo iba murmurando que yo era una vieja que le estorbaba para su vida. Que solamente loté con los hijos. Mientras llenaba la bañera con agua. Yo pensé que nunca iba a vivir esto para contar. Sin embargo, aquí estoy. ¿Y sabes por qué? Porque mientras ese maldito metía mi cabeza en la tina. Y yo pataleaba por mi vida. Manoteaba. Forcejeaba. Y daba bocanadas de aire. La misma borrachera de ese infeliz. Hizo que resbalara con el agua. Se rompiera la cabeza contra la taza del baño. Ese sonido. Tan ahogado. Tan hueco. Tan sordo. Por alguna extraña razón me dio paz. Y. Puse a respirar. Tanto metafóricamente como real. ¿Sabes? Me estaba ahogando. Y. El karma es bastante fuerte. ¿No? Alegar defensa propia para la justicia ya no es nada. Si no estás en igualdad de condiciones. No es. Defensa propia. O todos tenemos las mismas canicas o no. Lo cierto es que las cosas no es así. La justicia. Los jueces. Nadie lo cree. Y el decir que él me estaba matando. Ahogando. Y que resbaló. Y se pegó en la cabeza. No me lo iban a creer. ¿Sabes por qué? Porque ese hombre era hijo de un fiscal. Porque ese hombre era un santo ante la sociedad. Porque ese hombre ante la sociedad no rompía ni un solo plato. Era perfecto. Y yo era la peor persona del mundo. No tuve que pensar. Y tal vez ni siquiera lo hice. Solo lo agarré. Lo deslicé del baño hacia la cocina. Y empecé a cortarlo en pequeños trozos. Separé su piel del hueso. Y poco a poco molí la carne. Separé la grasa de la carne magra. Cada ligamento. Cada tendón. ¿Sí? Como lo hacía con el pollo de mis perros. Así que preparé un pequeño caldo. Luego de la grasa que quedó. Leche sosa. Entre otros productos. Y... Un poco de menta. Ya sabes. Hay que disimular el olor. Y lo volví un jabón. En realidad fueron como 3 kilos de jabón. No pensé que saliera tanto. Pero la verdad es que todo ese alcohol. Hizo que acumulara bastante grasa. Y a la larga. Después del proceso. Sacó 3 inmensos kilos de jabón. Un jabón aromático y potente. Y quiero decirte. Que fue el mejor jabón que hice. Lo vendí. Y a todas les encantó. Dejó las manos tan suaves y delicadas. Que me pidieron más. Obviamente les di más. Pero esa es otra historia. Seguiré con la parte de la carne. La que sobró. Y que había hecho en un guisado. Parte se la de mis perros. Y parte la sazone. A manera de que pareciera kibe árabe. Ya saben. Ese lindo y aromático trozo de carne lleno de especias. Dorado y crujiente. ¿No tienes hambre? Yo sí. También lo vendí. Algunos me los comí. Y lo que sobró se lo di a los perros. Jamás sospecharon que era él. Nadie. Ni los animales. Ni los vecinos. Ni mis clientes. Ni sus propios padres. Y con lo que sobró. Entre los huesos. Y las partes de carne. Que no se pueden comer. Porque son un poco. Duras. Incluso después de cocidas. Y obviamente. Ya picada. Hice un abono. Y ese abono se fue a todas mis plantas. Que hermosas frutas y verduras crecieron. Los tomates más dulces. Que puedes probar son estos. La lavanda más aromática. Y tranquilizante es esta. La hierbabuena. Que más te va a ayudar. En tus dolores de estómago. Yo la cultivo. ¿Ves toda esta parte de aquí? Todo eso. Son frutas y verduras. Que llevo a vender al mercado. Cada fin de semana. Y me va muy bien. Todo mundo las demanda. Y es que. Son sumamente frescas y jugosas. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque desde que lo enterré a él. O más bien sus restos. Junto con mis cultivos. He tenido los mejores de toda la ciudad. Y eso. Es indiscutible. Todos estos listones azules son por ello. Gracias a él. Y se lo puedo decir. Es decir que no puedo ser malagradecida. Les doy las gracias por los hijos tan maravillosos que tengo. Vienen a visitarme. Y siempre les doy algo de comer. Les doy las gracias por darme varios listones azules en ese año. Les doy las gracias. Porque. Inicie mi negocio. Tanto de jabones. Como de venta de cultivos y hortalizas. No soy una mala mujer. Soy muy agradecida. Y ahora. Te voy a dar las gracias a ti. Porque vas a formar parte de todo esto. Dime. ¿Qué te gustaría más? ¿Esencia de mandarina? ¿O tal vez? Esencia de hierbabuena. ¿Y qué te gustaría más? ¿Estar en las frutas? ¿O en las verduras?